¿Qué es el escultor de la escultura? Mi nombre es Juan Matías Riera, soy dibujante y escultor tradicional. Empecé con el tema de la escultura cuando a los 19 años empecé a ir a la Escuela Argentina de Efectos Especiales. Ahí vi que existían materiales y herramientas para hacer las cosas que me encantaban, que veía que hacían en el cine de repente. Entonces entré más para el tema de los FX, pero después me enganchó más el tema de las figuras, de hacer escultura. Y bueno, ahí estuve trabajando, haciendo como una especie de pasantías y después arranqué solo. Yo ya previamente tenía conocimientos artísticos porque fui a escuelas de dibujo, fui a Garay Cochea, estudié a historieta, con Oswald. Fui al taller de Hermergino Zabat, así que ya tenía una base como artística. Entonces la escultura me pareció como algo que se me dio como un poco fácil para arrancar. Y bueno, después fue todo de a poco ir evolucionando con las técnicas de modelado y aprendiendo cada vez más. Esto es todo lo que tenés acá, es todos tus trabajos. Son como los trabajos más representativos, hay mucho más, pero bueno, acá es lo que pude recuperar y como lo más emblemático de cada etapa que tuve. De repente empecé con cosas de maquetas porque cuando iba a FX, este fue el primer laburo que hice en FX, que es la cabeza esta de Evangelion. Y creía que esto era lo que más me iba a gustar, que era la maquetería. Y después me di cuenta que me gustaban más las figuras, ¿no? Porque como yo dibujaba historietas, me empezó a interesar más el tema de hacer los personajes en figuras. Y lo loco de estos es que son todos macizos de masilla epoxi. Porque en el año 1999 no estaba la plasticera, acá no había llegado eso. Era un material que de repente no se conocía. Entonces, estos están hechos de forma muy rústica, ¿viste? Ir agregando, agregando, agregando y si te equivocabas tenías que agarrar un serrucho y cortar o con un torno sacar. Era un laburo de locos, la verdad que no lo haría de vuelta ni locos. Aguante la plasticera. Y bueno, la plasticera es un material que es amigable para hacer escultura porque todo el tiempo lo podés manipular, ¿no? Hay gente que no se queda con sus trabajos, vos sos de los que sí se queda una muestra. Y a mí me gusta tener una cronología para ver un poco la evolución y también no perder la historia, ¿no? Porque de repente hay cosas que de lo último generalmente es como que es lo mejor. Pero yo me gusta tener la evolución y ver que también cuando arranqué hacía cosas que me gustaban y que estaban buenas y me gusta conservarlas. Soy un coleccionista de mis cosas en realidad. Está buenísimo eso. Ojalá yo pudiera hacerme la mía. Trato de no perder eso, de no perder el origen. ¿Y esto entonces? Bueno, de repente esto ya empieza a ser un poco más, ya pasaron 5 años, me puse a practicar más, ya empecé a usar moldes, empecé a hacer copias, empecé a vender las primeras copias. Y también me empecé a dar cuenta que me gustaba copiar cosas que ya existen, como por ejemplo, este es el Deck Dealer de Fraceta. Pero también me empezó a gustar crear, porque de repente este es Leono de los Thundercats, pero es mi versión de Leono de los Thundercats. Como si harían la película, a mí me gustaría que fuera así. Claro, la versión del artista. Claro, exactamente. Entonces, ahí me fui un poco de las ramas de lo comercial. ¿1 a 4 en la escala puede ser? Claro, primero empecé con 1 en 6, después cuando vi que Cider Show hacía cosas en Premium Format, que es 1 en 4, dije, uy, yo también quiero hacer escala 1 en 4. Tengo el Hellboy que está ahí atrás. Y acá, justamente es donde empecé a fusionar cosas que tienen que ver con la cultura pop, pero que te remitan a algo reconocible. ¿Por qué este Hellboy, Lincoln? Porque está en la pose de Lincoln. Sí, me encanta. Es tremendo este Hellboy. Y justamente tiene la cosa artística de la contradicción, ¿viste? El demonio, Lincoln. Y acá tenés otro, el Hulk pensador. O sea, Hulk es caro, de repente que es todo ira en la posición del pensador. Es genial, es una brutalidad. Bueno, la escultura para mí es todo. Es la forma de cómo vivo, de cómo me expreso. También es mi herramienta de trabajo. O sea, yo vivo del arte, vivo de hacer esculturas y de dar clases de esta disciplina. Así que sí, es mi vida prácticamente. Y lo interesante de esto es que no tiene un punto de llegada. Vos podés seguir evolucionando y seguir aprendiendo todo el tiempo. Es como que no tiene límites. Eso es lo que me gusta, ¿no? Ir evolucionando cada vez más a ver hasta dónde podés llegar. ¡Suscríbete al canal! Y ahí es donde empecé a darle un poco de vuelta de rosca a las cosas para diferenciarme un poco, ¿no? Y acá tenés otro diseño propio. Exactamente, una versión libre de Chitara. Está buena esta versión, ¿eh? Me encantó. Bien fitness, ¿viste? Marcada. Sí, sí, sí. ¿Qué es más difícil para vos? O por ahí no lo es. ¿Más difícil hacer un hombre o una mujer? Mirá, los dos tienen su complejidad. El hombre es más capaz, fácil para un tipo ser un tipo porque tiene de dónde reconocerse, ¿no? De repente. La mujer tenés que practicar mucho para que no te salga un travesti. ¿No? Que igual, si cuanto le das muchas horas y practicas, empieza a salir. Mucha práctica. Mucha práctica. Y lo que tiene también, lo lindo de hacer la figura femenina, es que uno al ser hombre es como que modela lo que le gusta, de repente ver. Su estilo. Entonces, sí, es también divertido hacer esa parte. ¿Esta te representaría? Bueno, acá ya entramos en la etapa donde empecé a trabajar en una galería de arte, en Rajadel Art Gallery. Y lo bueno es que estos tipos me daban libertad para hacer mis diseños. Entonces fue una etapa hermosa donde hacía exclusivamente lo que me gustaba. No tan comercial. No tan comercial. Pero esto de repente se lo veían al turista norteamericano y ahí empecé a vender de repente. A vender mi arte pura y exclusivamente. ¿Esta también entonces, no? Todo. Todo esto es todo de la etapa de cuando laburé en Galería de Arte. Yo tal vez digo, nada que ver, pero me recuerda medio Hellraiser. Sí, porque me encanta toda la onda tétrica. Ah, sí, de Clay Barker. Sí, todo lo que es Higer, todo lo que es esa onda medio osado y demoníaco. Entonces no estaba tan errado. También en esta época me puse a estudiar anatomía para poder evolucionar mejor mis modelos. Entonces me puse a estudiar bien cómo son los músculos por fuera y por dentro de repente. Es espectacular eso. Porque esto inclusive es didáctico para los alumnos, porque yo doy clases de anatomía. Entonces también esta etapa me puse a estudiar anatomía, ¿ves? Es imprescindible la anatomía para unos... Y a ver, si vas a ser figura humana tenés que estudiar anatomía, porque si no te va a salir una figura humana incorrecta, por así decirlo. Claro, y sí. Y acá ya llegamos más... Y acá se funde la galería de arte, se acabó el negocio de la galería de arte y volvemos a hacer cosas comerciales para vender con mi socio que es Ezequiel, que las pinta. Bueno, sí, yo hace más o menos unos 15 años que doy un taller de escultura figurativa. Es un taller de figura humana. O sea, pongo en énfasis el tema de estudiar anatomía, ¿no? Para que después vos tengas la libertad de poder crear el personaje que quieras sin tener que estar pendiente de copiar a otro artista que admires, ¿no? O sea, el conocimiento de anatomía vos te da esa libertad de poder crear y poder trabajar sin tener que estar tan pendiente de copiar a otro referente. Muy bueno este Wolverine. Muy parecido a uno de Sideshow. Y bueno, porque esto ya es para vender. Venta local, ¿eh? Y pocas unidades. Sideshow, no sé. ¿Seguís vendiendo este tipo de figuras? Todavía quedan algunas. Lo que pasa que ahora se hizo muy caro esto. Igual, entonces me mostrás que tenés a la venta por ahí y después ven el bidete. Quieren comprar alguna que tengas en el stock. Ah, puede ser. En alguna que tenga en el stock. Y si ahora es curioso, yo también quiero saber que tenés. El Ironman lo tengo en el stock, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, el Ironman, ¿cuánto duele uno así? Y lo estoy vendiendo a 18.000 pesos. Está bien, vale el doble una figura. Vale más. ¿Tenés el stock de Wolverine? No, de Wolverine no hay más. Es tremendo, me encantó este Wolverine. No está mal el precio, ¿eh? No, no, no. No está mal el precio. Tenemos un mostrón también. Este es un ícono porque es el primero digital. Ya es la primer escultura digital, así que por eso la tengo ahí. Y estas ya, estas dos son las últimas tradicionales. Las últimas, se acabó. No va a haber más tradicional. Un pantro también. Volviendo 10 años a cuando hice el Leono, volví a hacer un pantro versión mía, pero ya en un tamaño de galería. Uno en tres. Fíjate que este tiene hasta los poros de la piel he hecho. Sí, sí, a ver si llega a la cámara a mostrar el poro de la piel, ya te digo. Es tremendo. Sí, mirálo. Se ven todos los detalles, ¿eh? Después también, no sé si de repente te das cuenta de un cambio de modelado entre antes de aprender la anatomía y después de aprender la anatomía. Sí, hay un cambio físico. Esta anatomía ya es la de un luchador de MMA. Sí, sí. Ya no es un muñeco. No, no. El cambio físico es muy notorio. La evolución de los años. Algunas cosas marcadas y otras no, porque de repente no están en tensión. Entonces acá los quadriceps no están todos marcados como capaz el otro. Claro, está más relajado. Está más relajado. Acá es donde empezó a hacer algo más con los conocimientos de anatomía. ¿Sabés a quién me hace acordar esta? Por ahí no lo jugaste o es casualidad. El juego Mortal Kombat 11, el enemigo o el villano. Bueno, a mí lo que me pasa es que soy cero videojuegos y me pasa que hago diseños que después alguien viene y me dice, che, se parece mucho a tal personaje y me lo muestran y digo, uy, bueno, se parece, ¿qué voy a hacer? Alguien tuvo la imaginación similar. Alguien en otra parte del mundo pensó lo mismo que yo. Pero es tremenda esta igual, es tremenda. Sí, sí, es de la última que hice, todavía no le hice molde, está ahí en etapa de prototipo. Bueno, un poco el proceso de la escultura empieza obviamente con un esqueleto de alambre donde tiene las proporciones y el tipo de fisonomía del personaje que querés hacer. Eso lo tenés que poner en pose y bueno, empezás con lo que sería un volumen previo, que es un volumen perimetral de los volúmenes básicos del personaje. Después empieza todo un tema de ir fraccionando para hacer las inserciones musculares. Y también tenés que saber que un brazo extendido no es lo mismo que un brazo flexionado, lo mismo que una pierna. Entonces ahí interviene un conocimiento de anatomía para que la escultura tenga una dinámica y proporciones y una anatomía correcta de repente. Entonces ahí viene todo lo que es la parte de técnicas de modelado. Después viene lo que sería la terminación, que si bien la escultura tiene que estar bien en rasgos generales, también tenés que acercarte y tiene que tener buenos detalles. A ver, los coleccionistas lo que buscan es eso, es que la escultura esté muy buena en rasgos generales, o sea que sea linda en rasgos generales, pero también que te acerques y tenga buenos detalles. Entonces un poco el arte que yo hago tiene que ser una fusión entre una escultura pero un juguete. Ese es el equilibrio que tenés que tener para que la pieza sea vendible. Es una bestia, la verdad que me parece fantástico. Después date una vuelta porque las espaldas son lindas también. Sí, obvio, sí, sí, vamos a tomar más. Y acá ya agarré la computadora, ya está. Se acabó lo tradicional, empecé a practicar Z-Brush y obviamente este Trap Shop es versión mía. O sea, se nota enseguida que es Trap Shop pero es en Z-Brush y impreso en la impresora de plástico. Skeletor también, me encanta todo lo retro así que me hice un Skeletor. Es espectacular, la verdad que todos tus laburos son impresionantes. Bueno, gracias. ¿Me querés mostrar que tenés algunas cosas en stock? El Iron Man está en stock, todavía quedan 7 creo. Ah, tenés stock de Iron Man, ¿y de algo más? Y del Mostrón también. El Mostrón, que ya lo habíamos mostrado. Y el Skeletor y He-Man. Ah, mirá, acá tenés figuras. Skeletor y He-Man. No recorrimos esta parte. La historia de algunas que han vendido. Sí. Esta tiene una historia interesante, el Neurus. Es un Neurus versión mío, si vos lo ves de perfil, tiene los rasgos generales de Neurus pero tiene una onda realista. Es espectacular el detalle que tiene. Pero me habías dicho que este no está en venta. No, ese es. Esos dos están en venta. Esos están en venta. ¿Himann y Skeletor? Himann y Skeletor están en venta. No, no, los detalles del Skeletor son impresionantes, ¿eh? De verdad. Traté de darle la onda más parecida para que sean vendibles pero igualmente algo de detalle extra. ¿Cuántos están? Estos creo que están alrededor de 3.500, por ahí. Bueno, es un excelente precio para un busto de ese tamaño. Y sí, porque es uno en tres. Son bustos de 3 kilos de resina. Impresionante. La verdad que me sorprende el precio. ¿Qué hay ahí al fondo? Bueno, acá tengo los originales de muchas cosas que estuviste viendo pintadas, ¿no? El Deck Dealer de Frank Frazetta. Todo en Epoxy. Todos macizos de Epoxy. El Legión de Salvador Sanz. Este es un cancerbero. Acá, bueno, acá empiezan a pasar estas cosas. Todos me dicen, eh, es el de Harry Potter. Lo hice antes de Harry Potter. Me dijeron que me lo chorié de la película de Harry Potter y lo hice antes de la película de Harry Potter. Bueno, ahí queda cabrón si te creen o no, digamos. Y después hay un montón de cosas que de repente... Es una locura la cantidad de cosas que hay acá. Y son 20 años de laburo. Bien satánico, ¿eh? Sí, sí, porque me encanta toda la onda Jiger y eso lo hice en esa época. Claro, acá está el de los Thunder. Claro, acá ves los originales. Por eso los ves en ese material o gris o color crema. El Neurus acá. El Neurus con el cuerpo, que al final lo convertí en un busto. Bueno, y esto es... No sabía si mostrarlo, pero bueno, lo voy a mostrar. Esta la llaman la cuevita del terror, que es donde los alumnos guardan sus esculturas en proceso. Guarda, agachate que tiene una puertita chiquitita. Ah, mirá dónde estamos entrando. Acá están los trabajos en proceso de los alumnos. Ah, bien. Acá hay arte en proceso. Exactamente, en pleno proceso. Algunos más terminados. Acá no vamos a pedir la calidad tuya, porque están aprendiendo. Claro, no, pero bueno, de repente fíjate que los pibes saben dónde van los músculos, saben posar y se ven que tienen un criterio anatómico. Sí, sí, sí. Acá también quedaron algunas de las esculturas que hice para la Galería de Arte. Estas eran como las baratitas, porque son uno en cuatro, porque después se empiezan a hacer cosas más grandes. Son espectaculares. Todas de masilla epoxy, no estaba la plasticera todavía. No, el diseño de los cuerpos son fenomenales. Y ahí está un poco el tema del dibujo, ¿no? El dibujo de base. ¿Es imprescindible saber dibujar? A ver, yo he conocido gente que nunca agarró un lápiz y sin embargo tienen talento para la escultura. Así que no hay un patrón a seguir. Es decir, todas las personas son distintas. El caso mío es que sí, yo vengo con bases artísticas de dibujo y eso me ayudó. Pero yo he conocido, en 20 años que tengo en esto, he conocido casos rarísimos de gente que tiene talento con la escultura y nunca dibujó y copia muy bien y lo hace muy bien. Bueno, acá tenemos una maqueta del batimóvil de Tim Burton. Fíjate que esto, al ser simétrico, se hizo como una especie de barco con costillitas para que quede simétrico, no tanto de arriba como de frente, de perfil. Y si ven, adentro se ve que es de termoport y se ven las costillitas. Se ve todo. Se ve todo, tal cual. Pero lo tenés terminado. Lo tengo terminado ahí, pintado, colgado ahí en la pared. No, yo pensaba que era un juguete. No, 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 no. Es una escultura. Si me quieren contactar, mi Facebook es Juan Riera y de ahí pueden contactarse para empezar las clases. Bueno, gracias a la gente de Mirada Geek por haber venido y haber mostrado un poco el arte que hago. Geek Squad, nosotros somos geeks. ¡Dale!